En este estado quedó la camioneta Ford Explorer, que anoche motivó una persecución policial, tras ser robada desde esta automotora de calle Bilbao, en la comuna de Las Condes. Minutos antes de las 3 de la mañana, Juan Gabriel Orellana Arias ingresó al local comercial. Tras conseguir las llaves de los vehículos, sacó la camioneta. No contaba con que a media cuadra, un carro policial se percató del hecho, iniciándose una persecución por las calles Palo de Hurtado, Bilbao y Vital Apoquindo. El vehículo fue recuperado en la población Colón Oriente, tras impactar una verma. Minutos antes, un rayo patrullas también había chocado, dejando a 3 carabineros heridos. El sujeto de 23 años venía saliendo hace 10 días de la cárcel, y contaba con numerosos antecedentes por robo al lugar no habitado y sustracción de automóviles. O llama la atención de que haya participado solo en la sustracción de este vehículo. Segundo, este individuo es un experto en robo dado a sus antecedentes policiales, y puede tener contacto, dado su cercanía con el mundo delictual, a una organización para sustraer cajeros. Suponemos que el individuo entró alrededor de las 2 de la madrugada por la ventana del baño, abrió la caja de seguridad con clave donde están las llaves y sacó la llave de un vehículo Ford Escape. A la misma hora se produjo otra persecución tras el robo de especies de vehículos en las Condes. En el hecho, este automóvil Nissan, donde se escapaban los delincuentes, quedó completamente destruido tras volcar a la altura de la Rotonda Grecia. Dos sujetos fueron detenidos, mientras que el tercer ocupante del móvil se encuentra en estado grave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!